que tal monje? Pues ya están listos para este gran evento 15 de Noviembre donde estamos presentes Irlarda rostropa bis juniors díense la cita Arena Mesa 15 de Noviembre estaremos frente a ese niño que bastante crecido según Bruce Lund Elyapark esos clásicos yo sé que eres un gran guerrero ¡Lush! e överstame a mi anuncio te vamos a dar tus nalgadas, entiendeló 15 de Noviembre Arena Mesa y mejor, que eficaz con la gente Se me respeta